Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Esta es la oración que vamos a descubrir el día de hoy, una oración del apóstol Pablo. Dentro de nuestra serie descubre la oración bíblica que estamos grabando aquí en la Sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia. Esta serie, Descubre la Biblia, es una serie donde hemos estado estudiando todas las oraciones que aparecen en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El día de hoy toca el turno a esta oración del apóstol Pablo que se encuentra en Romanos capítulo 15. Acompáñame para descubrir su contexto y aprender sus lecciones. Ya estamos aquí en Romanos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Esta oración es la conclusión del llamado a la unidad que Pablo hace comenzando desde el capítulo 12, donde habla de diferentes dones en la comunidad y en el capítulo 14 las diferencias de opinión doctrinal. Con temas de comida, temas de días, qué días celebrar, cómo celebrarlos, etc. Pablo interpreta el Salmo 69, versículo 1 al 9, aplicándoselo al sufrimiento de Yeshua y usándolo junto con todas las escrituras que hablan del tema para que ese sea el énfasis de la comunidad, lo que les traiga consuelo en medio de sus sufrimientos y sobre todo les haga glorificar al Padre a una sola voz. Vamos a leer Salmo 69, 1 al 9, que Pablo cita aquí en este pasaje de Romanos. Dice al músico principal sobre el lirio, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aburrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor eterno de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es el texto que cita el apóstol Pablo y se lo aplica a los sufrimientos del hijo de David de Yeshua. En otras palabras, la oración del apóstol Pablo es que la cruz y los sufrimientos de Yeshua sea el énfasis de la comunidad para dejar de dividirse por otras cosas. 1 Corintios 1.23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Se cierra la cita. Así que en vez de estarnos dividiendo, comparando, compitiendo unos con otros, a ver quién tiene más dones, a ver quién preside, a ver quién administra, a ver quién hace las cosas, en vez de estarnos dividiendo por cuestiones de hasta cosas tan ridículas como cómo pronunciar el nombre o qué días celebrar las festividades o tantas cosas que nos dividen, sobre todo en este ámbito de las raíces hebreas, el apóstol Pablo, su oración es que enfaticemos en los sufrimientos del Mesías en la cruz y eso es lo que nos va a hacer que glorifiquemos a Dios a una sola voz. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y cierra esta oración con el versículo 13 diciendo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El pegamento que sostiene a toda la comunidad de creyentes y al universo entero es Yeshua, que nunca se nos olvide eso. Colosenses 1.15 al 23 dice lo siguiente, él es la imagen del Dios invisible, hablando de Yeshua, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él se mantienen y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar, reconciliar, unir consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se cierra la cita. Así que el énfasis en su sacrificio por Israel y el mundo es lo único que nos traerá gozo y paz para abundar en esperanza. Esa es la oración del apóstol Pablo y esa también debería ser nuestra oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, tu palabra está llena de tantas historias, tantos mandamientos, tantas doctrinas, tantos pensamientos. Señor, es inagotable lo que tú nos has dejado como legado en tu palabra. Señor, pero que nuestra oración sea la del apóstol a los gentiles de promover, de buscar la unidad del pueblo que tú has venido a reconciliar, Señor. Tú anhelas reconciliar y unir los cielos y la tierra y el resto de las naciones con tu pueblo Israel, Señor. Líbranos de seguirnos dividiendo. Que el énfasis de nuestra oración sea la esperanza y la consolación de lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Que el énfasis de nuestro mensaje seas tú, Yeshua, y lo que lograste en esa cruz al unir a los cielos y la tierra y reconciliar contigo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de tu cruz. Bendito seas por siempre, Yeshua, perdónanos por juzgarnos unos a otros, por menospreciarnos unos a otros, perdónanos y que sea tu paz el vínculo perfecto para unirnos y anunciar este mensaje de esperanza a todas las naciones. Por tu nombre, Yeshua, Príncipe de Paz. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy. Te necesito, te necesito, te necesito, cada hora en mí. Mi Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, cada hora en mí. Mi Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Enseñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puedo estar, Dios, mi salvador, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puedo estar de pie, ante ti me mostraré. Cuando ya no puedo estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, cada hora en mí. Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Te necesito, te necesito, cada hora en mí. Mi Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Amén. 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 Amén.